Polo Ospina compone e interpreta sus canciones hace más de 15 años, desde el momento en que tuvo en sus manos la primera guitarra. Tocó la guitarra cuando estaba en el grado noveno y pues yo era muy afín con las matemáticas, pero apenas inicié esta práctica musical y una vez dije no, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y ha sido muy satisfactorio. El arte de hacer música es para muchos la mejor forma de expresar sentimientos, para esta familia es una oportunidad de unión en los momentos buenos y malos. Componer requiere de la inspiración y pues creo que es importante sentir y expresar lo que estamos viviendo día a día porque desafortunadamente tenemos unos parámetros que nos han vuelto como maquinitas y nos han vuelto muy metódicos. Entonces cuando llegamos con esto y expresamos lo que sentimos, pues la gente dice qué está pasando y es donde realizamos la creación. Para mí el canto es como una forma de expresarme, aunque a mí me da mucha pena cantar en público, pero cuando lo hago siento como una paz, como que me relajo, como que es muy bonito y hacerlo junto a mi papá me da como felicidad porque él es mi ejemplo a seguir. Paul compuso la canción a su hacha y Niki la interpretó. En la letra demuestran su amor y respeto por la tierra en la que viven. Tienen una gente espectacular, además que tienen mucha naturaleza y eso nos inspira, me inspiró. Cantarle a su hacha es como cantarle, siento tanto a su hacha que está dentro de mí y llegar a cantarle a su hacha para mí ha sido un honor. Me identifica mucho porque hay que cuidar donde estamos viviendo, porque nos dan la oportunidad de vivir en este lugar, pero la gente no cuida, no valora los bonitos paisajes que tenemos, los recursos y todo eso. Entonces como que les vale y lo desperdician, dañan las montañas, el agua, botan basura así. Entonces por eso la hicimos pensando en todos los que vivimos en su hacha y pues en todo Colombia también, para que tomemos conciencia sobre este problema. Paul planea continuar escribiendo más canciones en su propio estudio, en donde también brinda oportunidades a más jóvenes de su hacha. Les cuento que para el año 2021 la alcaldía municipal de su hacha espera poder realizar nuevamente la agenda cultural presencialmente que por el COVID-19 tuvo que realizarse de manera virtual y así abrir espacios a artistas como Paul y Nicky que esperan una oportunidad para demostrar su talento.